Eres un eco para mí Que retumbe mis sentidos Siempre te llevo presente Siempre te llevo presente Aunque tú no estés conmigo Ay papi Porque te fuiste dulce amor Te fuiste dulce amor Porque te fuiste dulce amor Te fuiste dulce amor Y llena de valor Y esto es para ti Ay papi Oye como dice Mabel Te dedico esas negras Habla que yo estoy llorando Te dedico esas negras Ahora que yo estoy llorando A ti que te quise mucho A ti que te quise mucho Y que todavía te amo Porque te fuiste dulce amor Porque te fuiste dulce amor Porque te fuiste dulce amor Vámonos pa' encima Oye Mechira Esto es pa' ti Enrique ¿Qué te has creído tú Que yo no valgo Si tengo el corazón en canto De mi vida Cobarde fuiste tú No aprovechaste De los mejores años De mi vida ¿Qué te has creído tú Que yo no valgo Si tengo el corazón en canto De mi vida Cobarde fuiste tú No aprovechaste De los mejores años No merecidas la herida De una brisa en el juzgado Olvídame si es que puedes Que totuto Si es que puedes olvidarte Yo también me conocido Lo bueno de los amantes No te lo haría comentar Pero si no querías me llame Y vas a ver tantas mentiras Él también sintió mi carne Lo que es igual Nunca es trampa Aprende a ser buen amante Aprende a ser buen amante Con ella nos vamos mañana Nos vemos Divas Bye Jiménez ¡Gracias! ¡Gracias!